Incendio en el barrio Las Flores, en la calle Santa Rosa, entre Sargento Romero y Jorge Newbery. Esta tardecita, aparentemente el origen es una máquina en mal estado o algo, en una pequeña fábrica de helados, que generó un voraz incendio que tuvo que ser asistido por los bomberos, dos dotaciones, una de Trujuy, la otra de Moreno Centro. Todo el vecindario conmocionado por lo ocurrido, pero no hubo que lamentar víctimas. Por suerte, no hay que lamentar nada más que los desperfectos materiales, las pérdidas materiales de esta familia que vivíamos, como decíamos, en la calle Santa Rosa, entre Sargento Romero y Jorge Newbery, acá en Moreno.